Hola Pisis, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Pisis, hoy quiero compartir contigo esta lecturita donde vamos a ver cómo van a estar tus energías en la semanita del día 6 hasta el 12 de junio 2022. Pisis, ya sabes que yo adoro mucho tus energías, admiro mucho tu capacidad de vencer obstáculos, admiro mucho tu valentía y sobre todo que me permitas entrar en tu subconsciente para apoyarte en que esas cosas ocultas salgan a la luz y te puedas liberar de una manera muy sana y muy curativa. Pisis, fíjate nada más. La energía principal que me está llegando. Enfócate en lo más importante. Enfócate en lo más importante de tu vida. En ti y en lo más importante para poder disfrutar la vida. Guau, qué mensaje. Vamos a ver. La comunicación, el disfrute, la calma, o sea que el camino medio, el entendimiento. Cuando platicamos con la energía tuya y con la energía de la Carta de la Templanza, estamos viendo también la energía de Virgo. Pero también estamos viendo el control. Estamos viendo la energía que nos hace conectarnos con nosotros mismos. La protección divina. Pero también el equilibrar el pasado con el presente. El querer nutrirnos. El enfocarnos. ¿Qué es lo correcto? Te dije, enfócate en lo que es lo más importante y disfruta la vida. Aquí estamos percibiendo que la semana entrante hay una fuerza poderosa. Hay una fuerza que quiere llegar hacia ti. Intenta meditar la semana entrante para descubrir qué es lo que es. Intenta que una expectativa que tengas no sea tan alta. Intenta que la semana entrante actúes más con sabiduría. ¿Vale? Eres muy sabio. Eres muy perspicaz. Hay miedo, sí, pero no te tires al drama. No permitas que un desequilibrio, no permitas que algo que en algún pasado te hizo un daño, algo que en el aquí y en el ahora se está retreniendo, te sea un trueno. No, sino vamos a adaptarnos a dejar fluir. Vamos a dejar que la vida nos muestre. Vamos a recibir todos los mensajes. Vamos a decirle sí al pasado para luego despedirlo. Vamos a soltar ese control. Vamos a vivir el presente porque sabemos que Dios nos está guiando. Porque sabemos que tenemos la fuerza suficiente, que nuestra espiritualidad se va a abrir más todavía a través de las meditaciones, a través de las oraciones, a través de la conexión con esa intuición divina que vas a tener o que estás teniendo. La semana entrante te dice, enfócate en lo importante. ¿Qué es importante? El dinero, pues el dinero. ¿Qué es importante? La salud, pues órale la salud. ¿Qué es importante? El amor, pues órale el amor. ¿Qué es importante para ti la semana entrante? Enfócate en eso. Toma la decisión, ¿vale? Pero que sea una decisión correctamente correcta, decidida y que seas en plena armonía o que estés en plena armonía contigo mismo, con tu alma, en ese momento que te contactes con tu inteligencia, con tu yo interno, con tu sabiduría y tomes la decisión a ponerle prioridad, lo que en tu caso individualmente sea prioridad, que seas decidido, armonizado y que tengas la fuerza suficiente y que permitas que Dios te guíe por el sendero correcto si está viendo que te estás confundido en la semana que viene. Pero va a ser una semana muy chingona, una semana donde vas a encontrar un camino correctamente correcto para ti, donde fuerzas divinas, fuerzas terrenales, fuerzas de tus propios dones se van a despertar y vas a estar en una onda muy hermosa siempre y cuando permitas armonizarte y enfocarte en lo que ese momento para ti es tu prioridad. Pisis, muchas gracias por estar acá, te dejo un gran beso, un corazón, gracias por tus likes, tus suscripciones, comenta, yo respondo, los miércoles hora mexicana a la una de la tarde, haremos nuestro chat en vivo, prepara tu pregunta, lectura privada, escríbeme, vale, comenta, yo respondo porque el comentario va a ser la energía más cercana que vas a poder tener conmigo para yo poder responderte a tus preguntas. Pisis, un órale a ti, disfruta la semana entrante y nos vemos, bye.